Bien libre. Nos vamos a Astoril, después nos ocuparemos de los Paralímpicos. Pues ahí está con el número 5, el hombre que estuvo a punto de ganar la primera carrera, el piloto local Thiago Monteiro, que recortó puntos en la clasificación general, pero no lo suficientes como para desplazar del liderato al finlandés. Ahí lo tienen Heike y Kovalainen, 128, 90 tiene ahora Bernaldi y 90 Thiago Monteiro. Doble empate entre dos pilotos que pueden en esta carrera dar caza al finlandés. Veremos qué es lo que ocurre. Se ha calmado un poquito el viento, el viento aquí en esta zona de Portugal sopla muy fuerte, viene directo del océano, del Atlántico. Ahora ha maillado un poco, eso es una ventaja para los pilotos. Y por cierto, Jordi ha habido de todo. Nos contaba Thiago Monteiro al final de la carrera que tenía un pacto con Oliver Pla, que son del mismo equipo, de no agresión. Es decir, no hay órdenes de equipo, una vez que empieza la carrera cada uno que haga lo que pueda, aunque uno va muy bien en la clasificación general y el otro no cuenta, pero que hay un pacto de caballeros entre ellos, que el que mejor consiguiera hacer la salida, ese ya, pues si no tenía ningún incidente o ningún despiste, ganaba la carrera y no se iban a atacar mutuamente para no terminar los dos fuera de la pista como se ha ocurrido. Es algo bastante deportivo, ¿no? Inusual en el mundo de los motos. Sí, la verdad es que he comentado con Carlin, que me ha comentado que con cada cual paga su cuenta, es muy difícil para el equipo. Y ya que pagas encima, te dé a tu compañero. Sí, claro. Entonces, bueno. Bueno, pues como ven, las cámaras se centran en el piloto local, que ha sido, ha llamado, oye, que cantidad de gente iba luego a saludarle, era como una gran figura en este país, a pesar de que todavía, bueno, pues no ha ganado ninguna competición. Vamos a ver si este año consiguen las World Series. Bastante público aquí en el Instituto de Storil, para lo que suele ser habitual. Y ya están los comisarios, con las banderas preparadas, vamos a ver si no ocurre lo de la primera carrera, en la que el líder de la clasificación, Hiki Koalainen, pues no le arrancó el coche, nos contaba que le dio el botón. No arrancó, entonces estuvieron los mecánicos trabajando y eso le conllevó una posterior sanzo. Así que en el equipo decidieron que ya que no podía puntuar, lo que tenía que hacer era reservar neumáticos para intentar hacer vuelta rápida, que son dos puntos de bonus, dos puntos extra en la última, que es lo que hizo, y le salió muy bien, y eso que sus rivales llevaban la vuelta rápida en ese momento, y con neumáticos jokers, o sea, con neumáticos de estos, como bien, que se eligen nuevos para la ocasión. Así que Koalainen muy contento porque había salvado dos puntos, le había quitado dos puntos a su rival, y además no había gastado esos neumáticos como bien. Sí, exacto, la verdad es que ha hecho una buena operación con esta vuelta rápida, porque no tan solo él ha conseguido dos puntos, sino que le ha restado dos a Monteiro, que es quien tenía la vuelta rápida hasta la penúltima vuelta de carrera, y eso pues en definitiva acaban siendo cuatro puntos, solo que hubiera sido un resultado contrario. Hubiera puesto más emocionante todo el campeonato, que ya está bastante, porque con este asalto que ha hecho Monteiro, y ahora con esta segunda carrera en la que parte de pole position, pero claro, ahora va a tener a Koalainen más cerca, lo va a tener en cuarta posición, y vamos a ver qué es lo que. Y más que Koalainen que está cuarto, el peligro aquí se llama Kartikeyan, como es el costumbre, que sale segundo a su derecha, y bueno, vamos a ver en el final de recta si de Kartikeyan... Monteiro insistía que su error en la salida es que ha elegido el lado sucio, el lado malo, por lo visto estaba muy sucio, patinaba bastante, y le han derrapado las ruedas, han perdido grip, y por eso Oliver Pla ha salido mejor. En esta ocasión, pues bueno, pues le toca también por el lado sucio, vamos a ver si ya ha aprendido la lección, y nada más salir, se mete rápidamente hacia la derecha para coger el lado bueno. Sí, vamos a ver. De todas maneras, Monteiro es una sensación que no destaca... Por sus salidas, ¿eh? Por sus salidas, sí, ya en Valencia, creo, recordad. En alguna otra ocasión, hemos visto salidas no excesivamente buenas de... Perezosas, la llamamos así, es un salidor perezoso. Aparte que evidentemente, pues en este fin de semana, como ven, decías, hay muchos invitados, por suficiados, es el piloto portugués más conocido en estos momentos. Un poco más proyección. Sí, y siempre pensé que tal vez tendría, a pesar de correr en casa, la presión añadida de mis amigos que te vienen a ver al Vox, ahora mismo entre carrera y carrera estaba cerrado dentro del camión, comiendo dentro del camión, porque la cantidad de gente que quería tocarle, un autógrafo, una foto, increíble. Y tal vez, pues también se ha sentido un poco personal. Esas cosas desconcentran, pero aquí desconcentran, no te dejan trabajar. Entre carrera y carrera hay que hablar con los ingenieros, hay que volver a tocar el coche para dejarlo en buenas condiciones. Y además cambia el coche, no es lo mismo la temperatura que hay en la primera manga en una carrera, lógicamente, a 17 vueltas, mucho más corta, que está de 25 vueltas y con la temperatura que ya se ha elevado considerablemente, es decir, ha subido más de, en el asfalto, más de 7 grados, y esa es una diferencia notable, y hay que retocar las suspensiones, las caídas, es decir, un montón de cosas del coche para dejarlo a punto. Pues ya están los coches en la parrilla. No había ir mal situado, tendría que avanzar un poco más. Vamos a ver, ya lo ha visto, se ha dado cuenta. Recuerden, Thiago Monteiro, que es el pole position, sale por el lado malo, por el lado sucio, y Carty Keyan, que es un hombre rápido, pero conflictivo en las salidas, porque es demasiado fogoso, no es porque se va la persona ni mal piloto. No, 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 es porque es demasiado fogoso y tiene que contenerse un poquito. Vamos a ver si lo consigue. Ya van poniéndose los últimos coches. Sergio Hernández nos ha confesado también que él era más rápido que los coches que llevaba adelante, que Valles y Gomendí, creo que no le han dejado pasar en ningún momento. Y que tiene un truco preparado para esta segunda manda. Vamos a ver si el español puede... Salida buena ahora de Thiago Monteiro. Y de Rabier, y de Rabier, que adelanta a Nacardi Keyan. Vamos a ver la llegada. También ha salido bien. Kovalainen, aunque por el lado sucio. Vamos a ver cómo cierra Kovalainen. Tercero, tercero. Y a ver el lío aquí, todos limpios, no hay pequeños toques. Bueno, han pasado, han pasado todos. También está el argentino... En Juan Cruz Álvarez. Ha hecho muy buena salida, está en muy buena posición. Hemos visto a Valles allí haciendo una pequeña excursión. Lástima. No, no, ya decía que en la primera carrera tenía los neumáticos tocados porque fue como cuando hizo el trompo ayer con esos neumáticos y que lógicamente tenía que llevar los mismos y que los tenía un poquito tocados y que le han castigado mucho, que no podía acelerar porque el coche tendía a darle latigazos de atrás. Bueno, de momento se ha ordenado la carrera con bastante limpieza. Tenemos, ahora sí, primero a Thiago Monteiro, segundo al francés Jean-Christophe Ravier del equipo español Epsilon Euskadi y tercero a Kovalainen que ha recuperado una posición en la salida y que va a luchar para irse como líder de aquí del circuito de Estoril en Portugal. La carrera es larga, 25 vueltas, con cambio de neumáticos obligado entre la... Cinco y la diecisiete. Cinco y la diecisiete. Creo que a Kartikeyan le han leído un poco la cartilla. Porque la verdad es que había un poco de tensión en el equipo. Ellos creían que había cometido algunos errores y tal. Pero bueno, en todo se puede... Al estilo indio, ahí en la India, de tres días y siete mil invitados. Habrán ido por turnos, ¿no? Porque no caben en ningún sitio juntos. A un polideportivo. Y quien ha hecho una muy buena salida, como es también costumbre en él, es Juan Cruz Álvarez, que salía octavo y está pasando a la cormenta. Ha hecho una arrancada y lo tiene. Concha amarillo, casco naranja. Quinto, saliendo octavo. Siempre es un piloto que en las arrancadas se acostumbra a ganar posiciones, y no solo una o dos, en ocasiones tres y hasta cinco, creo que... Pero el argentino ha tenido malas clasificaciones últimamente. Sí, aquí estaba atacando. Y André ha pasado a Gomendí, parece ser. Y se ha salido otra vez. Adrián Valles tiene problemas de estabilidad. Bueno, la repetición, la repetición, sí. Tiene problemas de estabilidad en ese coche, ¿no? Se le ha ido de una forma muy extraña. Hasta que ha hecho tercero en la primera carrera y ahora pues anda allí perdido en la parte de atrás. Que es lo bonito de estas World Series, con un coche igual como se ve a los pilotos, el trabajo que hacen en una carrera están arriba, en otra abajo. Hasta cinco pilotos distintos han llegado a ganar carreras esta temporada. Es decir, este es el auténtico automonismo deportivo, ¿no? Donde se ve la diferencia de manos y de trabajo del piloto. Y que me da la sensación que no se va a confirmar con la posición. Es con los jugadores, justamente. Está ambiciosos, sí, está ambiciosos. Una par de amagos, aunque está todavía a una ligera distancia del coche. Y Sergio Hernández el que ha tenido mala salida. Salía quinto, recuerden que ha sido quinto en la primera carrera. En estos momentos es noveno. Algo le ha pasado ahí, ha tenido algún problemita. Y ahí lo vemos, es el coche azul con la tira verde. Con la tira verde, exacto. A Narahín le dicen in. ¿Y a Tomás? No, bueno, es la parte de detrás del cartel. Claro, pues ya me parecía porque pronto hasta la vuelta cinco no pueden entrar. Por la parte frontal están enseñando el número de vuelta, posición. En los tiempos, las diferencias. Exacto. Y por la parte de atrás tienen preparado ya al in para solo girar la pizarra. Y así ser más rápido. Tienen todo estudiado. Sí, sí. Los equipos. Bueno, pues es vuelta rápida para Tiago Monteiro. Uno treinta y uno cuatro. Está todavía lejos de los unos treinta que hacía en la primera manga. Ahora llevan los coches mucho más gasolina. Y eso, lógicamente, el peso influye en el cronómetro. Gomendí y André han vuelto a intercambiar posiciones. Y en la vuelta anterior veíamos un poco como Didi André sobrepasaba a Gomendí. Ahora en este último paso por meta, Gomendí ha vuelto a pasar otra vez. Y la que está teniendo Sergio Hernández con Bernoldi. Nada más y nada menos que con un ex piloto de Fórmula 1 que esta misma semana, el jueves, estaba probando el Bar Onda. Posiblemente para sustituir a Zonta. No, no. Para entrar como probador. No, no. En Bar el probador es Anthony Davidson. Ha hecho de momento Bernoldi. Le han ofrecido un contrato para hacer, creo que son mínimo de ocho días de test. Decía, final de año. Y bueno, en todo caso para evaluar. Para retornar a la Fórmula 1. Y qué posibilidades. Sí, sí. Como probador. De hecho, en este periodo estival, digamos, que hemos pasado, ha habido bastante vinculación de diversos pilotos de las World Series con la Fórmula 1. Tiago Monteiro también hizo unos test con Minardi en el circuito italiano de Vallelunga. Con muy buenos resultados, por cierto. Y también recordemos que Heikki Kovalainen se había subido en el Renault Fórmula 1 a finales de julio, en el circuito de agosto. Y por otra parte, pues Ricardo Fonta accedía al volante que había sido de Cristiano Lamarra. Y no le hizo mal hasta que se le rompió el coche. Exacto, sí, sí. Hizo bastante bien. O sea, que bueno, tenemos que... La World Series sigue siendo el trampolín principal en estos modelos para la Fórmula 1. Sigue contando. De nuevos pilotos. Ahí está la cárcel que ya... Ahora sí Monteiro ha hecho vuelta rápida, 1.37 para él, ya está en los tiempos en los que a él le gusta irnos y se llegará al 1.27 de los entrenamientos, lógicamente, porque se lleva mucha gasolina. Mientras que Adrián Valles recupera un puesto con respecto a Koska. Ha tenido esos problemas en la salida que le han llevado con el coche fuera de pista. Vamos a ver si ahora el piloto español puede coger los ritmos que tuvo en la primera carrera. Está rodando en 1.32. Ha hecho 1.31 bajo en la primera carrera. Está lejos del tiempo que él puede hacer porque los 4 o 5 pilotos que tiene por delante están rodando en 1.33. Ese segundo tiene que recuperarlo. En las próximas vueltas encontramos en el puesto 12 a Félix Porteiro, el piloto de Castellón, que también ha tenido muy mala suerte este fin de semana. Una avería que no localizan por ninguna parte. Ha hecho 1.000 pruebas, ha estado cambiando todo el coche, no le da resultado. Y de momento se mantiene en el puesto 12. Primero sigue siendo Monteiro, cuando faltan 22 vueltas. Segundo es Jean-Christophe Rabiot, tercero Kovalainen, cuarto Kartikeyan, quinto el argentino Juan Cruz Álvarez. Esta es la repetición de la salida. Sexto Gomendín, séptimo André, octavo Bernoldi. Y en octava posición encontramos al primer español Sergio Hernández, que ahora acaba de ser adelantado por Oliver Plath. Sergio Hernández adelantado por el vencedor de la primera manga, que también hizo una mala salida y ahora recupera posiciones. Volvemos al vivo y al directo. Ahí está Kartikeyan, el piloto de la India, uno de los deportistas más afamados de su país. Y yo creo que le está dando caza, ahí lo tenemos, a Juan Cruz Álvarez. Que ya está en quinta posición y que va a tener vueltas suficientes por delante para intentar atacar el cuarto puesto. Y por qué no, el podio en el que ahora viajan Monteiro, Rabier y Kovalainen. Recuerden que desde la vuelta 5 hasta la 18 se podrá entrar a cambiar neumáticos. Y yo creo que, como siempre, los pilotos con menos oportunidades ahora son los primeros en entrar a cambiar neumáticos para, si luego pasa algo, poder estar en los puestos de delante. Eso sería lo lógico, ¿no? En los equipos menos ambiciosos, por decirlo así. Sí, lo normal sería, pues, que... No sé, Olivier se prepara. Olivier Pla, por ejemplo, que salía un poco atrás y ahora ya está noveno, pues, que entrara justo... Vamos a ver las pizarras. Vamos a mirar, porque estamos en una posición privilegiada. Vamos a mirar las pizarras, a ver qué es lo que ponen. Al Thiago le sigue marcando tiempos. Lógicamente al líder le interesa entrar cuanto más tarde mejor. Exacto. Cuanto más ventaja coja los neumáticos mejor. Y serán los pilotos de mitad de clasificación para atrás los primeros en entrar. Nuevo paso por línea de meta, 20 vueltas del final. Y ojo, porque hay vueltas rápidas en Monteiro y en Ravier. No, en Ravier, Ravier. En Ravier, pero... Se la marcan a los dos en el... Mira, 1,35 para los dos. Y esa diferencia vuelve a ser de milésimas. 19, 13 milésimas. 19 para Monteiro y 6 para Ravier. 13 milésimas en favor de Ravier. ¿Cómo está este fin de semana el tema? Estos dos puntos... En los puntos extra. Como la Inés se frotaba las manos, dice. Dos puntos muy importantes van a ser esos, ¿sí? Sí, sí. Dos puntos de vuelta rápida. Y se preparan ya. Tienen neumáticos en diversos equipos. Vamos a ver quién es... En Solmier, por ejemplo. Sergio. Yo creo que Sergio. Sergio Hernández. También en Gabor, posiblemente para el japonés, Subobayashi. A no ser que Juan Cruz Álvarez haya visto que le cuesta pasar a Cartikeyan y que decida entrar ahora, dejar hueco y... En RC también se han preparado y están ya con el... Sí, sí, sí. Ahora va a haber varias entradas, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa. Momento decisivo, momento importante. Porque en los boxes siempre se producen incidencias. Los que seguro que no van a entrar son los tres primeros clasificados que apurarán vueltas. Apurarán neumático. Epsilon Euskadi también está preparado. También están para Rabiel porque... O para Abidot, tal vez. O para Abidot, sí. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa porque Rabiel está en segunda posición y tiene que seguir como una liebre a Monteiro. En cambio... Monteiro, nueva vuelta rápida. Vuelve a bajar resisto. Y el que entra ahora es Cartikeyan. Bueno, efectivamente, RC va a hacer el cambio. Cartikeyan que estaba en tercera posición, cuarta posición. Entra a hacer cambio de neumáticos. Y deja Monteiro que va haciendo vuelta rápida, vuelta, vuelta. 1'333 ahora para Monteiro. 1'363 para Rabiel. Siguen entrando coches. Sergio Hernández, hemos acertado. Ha hecho bien, ha hecho bien porque luego puede pescar. Se pone Félix Porteiro también. Pablo Donoso también. Pilotos que entran hacen un cambio muy rápido. A ver, Félix Porteiro tiene problemas. Mira, a Porteiro. Ahí se le ha enganchado un poquito. ¡Ay, ay, ay! Casi choca. Casi choca con otro de los pilotos que entraba. Esto les contamos de visión directa desde la cabina de comentaristas. Se ha producido una lanza de pilotos dentro de boxes. Cada uno de los caminos de neumáticos. Ha habido nada menos que cinco pilotos. Tedeschi, Donoso, Porteiro, Sergio Hernández y Kartikeyan. Han elegido cambiar en la primera oportunidad que les da el reglamento. Y de esta forma luego perder o recortar distancia con respecto a los pilotos de adelante cuando ellos entran en el camión. Ahora vamos a intentar controlar a ver cuándo es que se pierde en este circuito en una parada en box. Están girando en 1.32 los pilotos. Sí, en cambio los que han entrado, pues en su vuelta de entrada pit ya ceden unos cinco segundos. Kartikeyan tenía problemas, ¿eh? Porque ha hecho 1.36 la última vez. No, porque ha sido la entrada en pit. Ya, 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 pero normalmente se entra rapidito también. Bueno, pero tienes que frenar. Entonces ahora se verá en el siguiente paso de Kartikeyan. Nueva vuelta rápida para Thiago Monteiro, que décima décima va conquistando esos puntos. 1.31. Vamos a verle. Kovalainen está ahora en 1.36. Todavía lejos de los tiempos que está marcando el portugués. Ahí tenemos a Olivier Pla. Olivier Pla de Carlin Motorsport haciendo el cambio de neumáticos obligatorio. Rapidísimo, muy bien, perfecto. Y allí detrás debemos tener a un Epsilon que deberá ser rabiar, porque el pilot había entrado antes. Bueno, pues Epsilon Euskadi ya ha liquidado el cambio de neumáticos de los dos pilotos y ahora a ver qué es lo que pasa. Mientras Thiago Monteiro está dominando la carrera sin ningún tipo de problemas, de incidentes. Él sabe que tiene hasta la 18 para cambiar de neumáticos. Aquí sí que vemos que se ha dejado un poquito... Félix Porteiro, que se ha tocado con la deriva. Bueno, el cálculo preciso en cuanto al menos del pit stop de Kartikeyan es de una pérdida de 30 segundos. Bueno, es que aquí la salida del pit lane es en curva cerrada, el límite de velocidad se acaba muy tarde para evitar que alguien incorporándose a pista pudiera acabar impactando con la rueda de seguridad. Sí, o sea que a pesar de... El japonés Takaya Tsugobayashi. A ver si lo digo bien, ¿eh? La pronunciación no es buena. Bueno, en japonés no es bueno, pero... Susubayashi. Susubo. Susubo. Ah, Tsugobayashi. Thiago Monteiro, que sigue R, que es remarcando vueltas rápidas. Ahora ha sido un poquito más bien. 101, 37, mejor del 31 que hizo una vuelta anterior. Y bueno, ya tenemos a la mitad de los pilotos de la parte de atrás que han cambiado neumáticos y quedan ocho, nueve, por entrar todavía a hacerlo. Sí, digamos que de los pilotos que ya han entrado ahora mismo, el primero sería Karthikeyan, porque Koska, aunque figura en la clasificación por danza, Karthikeyan es su vuelta que ahora... ...ahora perderá tiempo en el ingreso a pista. Hay que esperar a las compensaciones en el monitor para saber exactamente cómo va la clasificación de la carrera, que eso sí, comanda el portugués Thiago Monteiro, que va a eso que corre en casa, seguido del francés Jean-Christophe Rabier, que al final no ha entrado a cambiar neumáticos, ha sido Bidot. Tercero es Kovalainen, cuarto Juan Cruz Álvarez, quinto Gomendí, sexto André, séptimo Bernoldi, octavo Ricci y en novena posición encontramos a Adrián Vallés, el primer español de la clasificación, nuevo paso por línea de meta, ya 16 vueltas del final, Enrico Bernoldi, que tampoco se decide entrar, y ya están rodando en 1'30 los cuatro primeros pilotos, Monteiro, Rabier, Kovalainen y Juan Cruz Álvarez. Han bajado a 30, en 31 están Gomendí, André y Bernoldi, Adrián Vallés ha hecho esta última vuelta en 1'32, y ahora ya entran a cuenta gotas, estos ya entran por lío, ni optan por cambiar rápido para compensar al final, ni por esperar, yo creo que hay dos opciones, o entras pronto o entras tarde, entrar entre medias no tiene demasiado sentido, salvo que vayas en un grupo que vas incómodo, no puedes adelantar, y así ya dejas vuelto por delante. Eso, las estrategias, cada director de equipo decide, estudia la situación, la comenta con el piloto, no, al piloto le dicen y el piloto obedece, ¿no? Sí, también hay que tener en cuenta el estado de los neumáticos, a veces, pues en función de las vueltas que hayas hecho en los entrenos cronometrados, también puedes decidir a jugarte a montar un neumático un poco más fresco al inicio, para ya hacer una previsión de entras tarde o al revés. Ahora vemos, efectivamente, se confirma que de los pilotos que han entrado a Vox, Cardi Keyan. Cardi Keyan sería el primero, sí. Es el que ocuparía la primera posición, Pla, Pla, estaría segundo, y Hernández tercero, sin tener en cuenta, evidentemente, los que faltan por entrar y que... Y el ritmo que están haciendo, mira, que están rodando 1.30 todos, ahora Cruz Álvarez ha perdido unas décimas, lo ha hecho en el 31.1, Gomen di en 31.2, 31.3 para André, 31.3 para Bernoldi, esos no están ahí todos en el mismo tiempo, excepto Monteiro, que es mucho más rápido que sus rivales. Como comentabas, ahí vemos bastante tranquilidad en la zona de Pitlane. Son las vueltas de esas cosas. Sí, solo vemos al equipo Epsilon Skadi, que están allí... Claro, esperando que hacen con Ravier. Ravier va segundo y en estos momentos, ¿qué haces? ¿Lo sacas para cambiar neumáticos? No, yo pienso que tiene que seguir a Monteiro, hasta que Monteiro esté. El primero, el segundo y el tercero tienen que entrar en la misma vuelta, más o menos. Sí, normalmente, sí. Adrián Vallés, que sigue también sin entrar, y que está haciendo un tiempo de 1.31.5, lejos en estos momentos del 39, que hace Kovalainen, casi medio segundo de diferencia entre los dos pilotos del equipo de Sito Pons. Monteiro 1.34, Ravier 1.38, Kovalainen en 39, y los demás 31, hasta Carti Keyan. Hay también 2.30, Solide Plá y Sergio Hernández. Sergio Hernández fue el cambio neumático, se está viendo del grupo de los más rápidos. Sí, sí. 1.38 para él, está haciendo una excelente carrera, me ha dicho que tenía un truco que le salía muy bien la Chicane. Sí, sí. Un truquito ahí, un pequeño truco, que la Chicane le sale muy bien, y que al final de la carrera me contara el otro que tiene, aquí en este circuito. Sí, de hecho, tanto él como Plá podrían recuperar algunas posiciones, porque están rodando, como decías, en 30, mientras que el grupo que está entre el cuarto y el séptimo octavo, están rodando en 31. Este creo que es Tedeschi, no, ya había entrado, es Ritchie, también Ritchie había entrado. No, es Tedeschi con algún problema. Con problema, estamos viendo desde aquí, no tenemos la imagen. En boxes, uy, empiezan a mirar los mecánicos, se agachan, miran por debajo el motor, levantan el coche, y este sí que es Adrián Vallés, que entra a cambiar neumáticos. Vuelta 14 para el final, la ha hecho una zona cómoda, ahora va a incorporarse, no va a tener a nadie, y va a poder darse prisa. No, ahora empiezan a pasar pilotos, no, no, no le ha dado tiempo, ha entrado, no sé, una decisión extraña, ha entrado en la vuelta 11, se puede hacer entre la 5 y la 18, ha elegido la vuelta 11, era él solito el que estaba en boxes, y se incorporará por delante del grupo de los pilotos, que todavía no han entrado a cambiar neumáticos, que son Monteiro, Rabier Kovalainen, Álvarez, Gomendí, André y Bernoldi, por el mismo orden ocupan los 7 primeros lugares. Se están marcando, eso se están marcando mucho en el tiempo. Hay salida de pista de Oliver Pla, Oliver Pla que ya había cambiado neumáticos, ha tenido un pequeño despiste, estaba en estos momentos en la décima posición, y ha dañado la deriva del alerón delantero. Eso es Polispán, ¿no? Es una parte muy frágil. y de hecho quien tiene justo detrás de él es Sergio Hernández, que vamos a ver si puede aprovechar, aquí vamos a repetición. Los neumáticos no los va a dejar bonitos, precisamente, los va a dejar bastante sucios, más lo que le haya entrado. Y aquí vemos a, no, es Toma Cosca, Cosca con Donoso, que le pasa por ahí. Estos son del pelotón verde. Sí, sí. Estos no influyen en el poder. Quinta y decimosexta posición, para Cosca y Donoso, ahora mismo. Fíjate, la diferencia es muy pequeña entre Monteiro y Ravier, y sin embargo, el que pierde comba es Kovalainen. Incluso... 36 ahora Kovalainen, 31 ha hecho Monteiro. Quien no ha tenido algún problema, algún error, es que hago Monteiro en esta última vuelta, porque ha rodado en 1.31.0, y Ravier en 1.30.4, le ha recuperado seis décimas, y está ahora en solo 2.4. Mira, Sergio Hernández también rodando en 1.37, como García, que ha adelantado a plan. De hecho, Sergio acaba de hacer su mejor vuelta en carrera ahora mismo, con la personal. Y es noveno. 1.37, y es noveno, sí. Sí, Adrián Vallés, sin embargo, está teniendo problemas, había entrado a cambiar neumáticos, se ha incorporado, vamos a ver cuántas posiciones y tiempo pierde, Monteiro que sigue ahí con Ravier y Kovalainen, un poquito más retrasado, este es Tuso Bayashi, el japonés. Sí, este sí, que tiene ya justo por detrás al líder, a Diego Monteiro. ¿Promete o no este japonés? No, creo que no. Ya os habéis dado cuenta, Definitivamente no. Pues fíjate, tiene un manager, que también es piloto, que quedó en Macao, creo, sexto o séptimo, hace poco, en una carrera importante internacional, que es cantante de rock, muy conocido, y que es más joven que él, así que cualquier día os dan el cambiazo, se sube el manager, y el piloto, como son muy, a nosotros nos resulta muy parecido los japoneses, igual que nosotros a ellos, claro, porque nos pueden dar el cambio. Ahora veíamos que también Gomendí se está acercando a Juan Cruz Álvarez, lo tiene en solo cuatro décimas de segundo. Ahí va el líder de la carrera. Y aquí tenemos al líder que se encontrará con Hugo Bayashi. Tiene doblados por delante, vamos a ver qué es lo que pasa, con esos doblados, que pueden influir en el desarrollo de la carrera, que pueden estorbar al líder, que aún tardará un poquito en darles alcance. Ha hecho su mejor vuelta rápida también Jean-Christophe Rabier, hace que tarde la hace, con los neumáticos ya muy rodados, ha hecho 1'32", muy cerca del 1'31", que es la vuelta rápida de Thiago Monteiro, también ha vuelto a mejorar en sus tiempos Adrián Vallès, que ha hecho 1'32", y que ocupa en estos momentos la undécima posición por detrás de Oliver Pla. Yo creo que hay que esperar, hay que esperar a que entren los primeros clasificados en boxes, para ver qué pasa. También Porteiro hace su mejor vuelta rápida, 1'32", lejos del tiempo que él podría marcar. No ha resuelto los problemas de su coche, que lo tenía ya... ¿Cómo son estas carreras? En un circuito estás luchando por el podio, y en otro estás el Porras, como se dice. Ah, ya está adelantando, ya está doblando el japonés. Y Koska también. Koska también, en Checo está ahí... Es Checo o Eslovaco, Checo, ¿verdad? Sí. Y ahora, bueno, vamos a ver... Pero criado en Italia, este chico era muy bueno en los karting, ¿eh? Sí, sí. Ahora vamos a ver, yo creo que Monteiro ha tenido una buena oportunidad de pasar a Subo Bayashi en la recta, mientras que Javier se lo encuentra en la zona ya virada en el circuito. Y de subida, además. Y supongo que... Con la chicane, el furgone... Ahí tenemos a Comendí, justamente, que era el quinto clasificado hasta el paso anterior. Ahora perderá, lógicamente, alguna posición. Ahí Koska ha dejado pasar limpiamente a Thiago Monteiro. Yo le preguntaba a Adrián antes si había mirado mucho en el espejo en la otra carrera. Para los que no lo hayan visto, pues ha hecho una carrera en tercera posición, un poquito de tapón sobre dos pilotos, sobre Comendí y sobre Sergio Hernández, que evidentemente eran más rápidos de él. Y dicen, solo me atrevía en la recta, en las curvas no me da tiempo ni de mirar porque iban rápido. Este es Vidot, el compañero de Radier, que ha tenido... En la entrada la chicane un poquito curada. Vamos a darle un repaso a la clasificación. Vuelta 14, faltan 11 para el final. Hemos pasado ya al ecuador de esta segunda manga de la sexta. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué colado, qué colado, qué colado! ¡Qué colado! Que iba el piloto del equipo de Sito Pons, Adrián Vallés. Adrián Vallés, iba coladito. Nos decía que tenía muchos problemas con el domingo. Bueno, es que en cuanto le daba gas, le cruzaba el coche. Está alcanzando a Olivier Pla, que lógicamente, con ese pequeño problema en la deriva, pero que al final te acaba. Aquí tenemos a Montero. Entra el líder de la carrera. En la vuelta, 15 a tres vueltas del final del plazo. Bueno, en cambio, sin problemas, que esta temporada también Thiago ha tenido algún despiste. Le llevaba tan solo... No, no. Dos segundos. No llegaba a dos segundos la ventaja que llevaba Montevideo sobre Javier. ¿No crees que ha arriesgado mucho entrando tan pronto? Javier también ha entrado, con lo cual, bueno... La colada de Vallés. Vemos también la entrada de Juan Cruz Álvarez. En efecto, están entrando todos los que iban en primera posición, menos Kovalainen y Zidia André. Son los dos únicos pilotos. Aquí tenemos ahora a Kovalainen, que es líder, virtual líder, tal vez, pero... Porque todavía falta por entrar. Buena la estrategia del equipo, Zito Pons. Buena, aguanta hasta el final. Me llevaba... Eran tres segundos de... Tres segundos y medio había entre Monteiro y Kovalainen. Tres segundos y medio no son suficientes como para conseguir ventaja entrando antes. No, no es un gran margen porque, de hecho, a poco que el piloto no arriesgue mucho en la apurada de frenar antes del límite de velocidad 60 o la incorporación a pista, pues bueno, te pueden caer entre medio segundo o un segundo que te puedas dejar en el propio cambio de neumáticos y un poco de tiempo que te caiga a la entrada o salida del pitlane, pues bueno, vamos a ver. Pero también depende del estado de los numéricos que lleva el piloto. Si el piloto nota que está peleándose con el coche y que ha perdido grip, que no tiene la tracción que él desea, lógicamente pedirá el cambio antes y se supone que el director le hará caso. Ahora, mientras esté cómodo, cada vez lleva menos gasolina, cada vez sufre menos los neumáticos y cada vez el coche va más rápido. Entra Kovalainen ahora mismo, ahí lo tenemos. Y ahora habrá que estar atento a la incorporación de Kovalainen en la primera pista. Pues Kovalainen que arranca de nuevo, recuerden que es el líder de la clasificación general, el hombre contra el que todos están luchando hoy, intentando sacarle de ahí. Pasa por línea de meta Oliver Pla. Se va a incorporar por detrás, definitivamente. Por detrás. Sí, sí. O sea, vuelve a su sitio natural durante toda la carrera. Ahí tenemos ahora ya situación real de carrera con todos los participantes habiendo ya realizado su pit stop y tenemos a Monteiro delante de Ravier con un margen de un segundo y tres décimas en el paso por meta anterior. Bueno, vamos a ver si Ravier arriesga para ganar o se conforma con esta segunda posición. Vamos a ver. Parece que... Algo le pasa a Monteiro porque Thiago llevaba más ventaja y le ha ido perdiendo. Le ha ido pillando el piloto del equipo Exilón Escadi. De hecho, vemos como en la vuelta de incorporación Ravier le ha recuperado tres décimas de segundo a... No, un segundo y tres décimas. Un segundo y tres décimas. Está pegadito. Es lo que decíamos antes. A lo mejor el Monteiro no ha querido arriesgarse a exceder el límite de velocidad. Ravier, en cambio, lo ha clavado y bueno, a la que no te das cuenta pues es una maniobra en la cual es fácil ganar o perder incluso ganar una sanción. Dos segundos. Sí, sí. Sí, claro. Y arriesgas a una sanción a un drive-thru y a perder la carrera. Emocionante. Nueve vueltas para el final. Sigue Thiago Monteiro por delante pero ahora las diferencias se han reducido muy notablemente con el piloto francés Jean-Christophe Ravier que sería segundo Kovalainen estaría en tercera posición. Vamos a ver. Ahora esto sí que ya este paso de situación real de carrera se ha reducido todavía en dos décimas más en este último paso porque Monteiro está apretando, está apretando. Sí, Monteiro ha hecho uno treinta a cinco y Ravier uno treinta a punto tres son dos décimas menos mientras que Kovalainen ya está un poco más a nueve segundos. Ha perdido mucho tiempo en el segundo. Sparty Keyan está ahora mismo cuarto y Juan Cruz Álvarez quinto Gómez en D sexto Hernández bien séptimo que ha ido remontando. Le ha salido bien a Hernández la estrategia. Está incluso por delante de Enrique Bernardi. Le ha adelantado. Es que le ha adelantado. Definitivamente Sergio Hernández ha hecho un gran fin de semana. Tanto él como Valles nos ha faltado Félix Porteiro que no le ha ido el coche bien aquí. En Alemania en la carrera anterior en el Auschwitz. Estuvo brillantísimo y aquí pues esperábamos que siguiera en esa línea pero ha tenido algunos problemas con el coche en la parte trasera aparentemente. Es lo que tiene las bolserios. Fíjate Valles hace un podio en la primera carrera y ahora está un poco perdido por ahí por el medio de la clasificación. Porteiro viene de hacer podio en la anterior carrera y aquí pues no encuentra el feeling del coche los reglajes y está por detrás. Es decir el trabajo de los equipos de los ingenieros de los mecánicos es importante que para evolucionar el piloto pues eso tenga que trabajar mucho dar vueltas y probar cosas y arriesgar a veces con reglajes que de otra forma no se sacarían adelante. Sí y cada circuito Y mira Félix Porteiro acaba de hacer su mejor vuelta 1'32'1 y están rodando en 1'35' en cabeza o en 1'33' Ahora Monteiro se ha puesto las pilas Exacto sí han sido dos décimas sí han aumentado el margen en dos décimas yo creo que bueno ahora son importantes estas siguientes vueltas un poco para marcar el territorio para decirle a Ravier cuidado que no tengo ningún problema y estoy controlando la situación ¿no? Por cierto hablando del equipo de Lunescadi ¿una sola carrera en España el año que viene? Sí, sí una sola carrera y bueno se está trabajando ya diría que en la última fase en el plazo de dos semanas creo que podrá haber una confirmación afirmativa personalidades de Bilbao por aquí ¿no? Sí están aquí con la libreta tomando notas estudiando la verdad es que tienen muchas ganas de hacerlo y esperemos ya en los próximos días poder tener una confirmación de lo que sería sin duda la carrera estrella sería la carrera estrella junto con la carrera de Monte Carlo porque recordemos que el año que viene las World Series van a correr también en Monte Carlo el mismo día que la Fórmula 1 y bueno pues toma esto un cariz un poco de campeonato americano incluso ¿no? con Macar que combina muchos circuitos urbanos dentro del calendario ¿es la tendencia o no? de las World Series del año próximo que cambian muchísimo recuerden pasan a ser motorizadas por Renault pasan a estar dentro de la estructura de Renault y pasan a ser absolutamente internacionales dejan de ser ya unas carreras españolas sí, bueno ya han crecido se han hecho mayor sí, actualmente los bolseries de Nissan ya son una serie internacional lo único que siempre España ha tenido un peso importante en el calendario siempre ha habido cuatro o cinco carreras en nuestro país mientras que en extranjero pues el año que viene van a ser todas menos una ¿no? entonces va a haber novedades en cuanto podemos decir que en España hemos perdido las World Series nos las han robado en Europa no, no yo creo que para los pilotos todo lo que es el conjunto del nuevo programa dentro del ámbito de Renault va a ser muy importante para nuestros pilotos para escalar en el automovilismo internacional en el futuro ten en cuenta que el programa va a estar integrado por tres categorías internacionales dos de ellas de monoplazas que serán las World Series Renault V6 y la Euro Formula Renault 2000 te interrumpo Sergio Hernández sexta posición vaya carrera que está haciendo aguanta muy bien ahora ha hecho su mejor vuelta Heike y Kovalainen en perjuicio de Kartikeyan que debe haber tenido algún problema le adelantaba hasta Adrián Valles que ahora está entre los diez primeros Adrián Valles y observa que acaba de hacer 1'30 180 Kovalainen que está a tan solo milésimas más de 1'36 1'30 136 de la vuelta rápida de Thiago Monteiro ya andan buscando también los puntos de la vuelta rápida importantísimos y bueno antes la verdad es que en el equipo de Citofol ya se han puesto las pilas y dicen por lo menos los puntos de la vuelta rápida Kovalainen le ha robado la cartera a Thiago Monteiro en la última vuelta y bueno vamos a ver si observa cómo está la cabeza Monteiro 1'30 4'22 Rabier 1'30 4'29 pero Kovalainen 1'30 2'06 es decir que Kovalainen ya creo que tienen los neumáticos a punto y la temperatura del motor buena como para empezar a atacar clarísimamente Kovalainen que está a 7 segundos de Rabier lógicamente no tiene ninguna opción salvo el problema de los pilotos que le preceden de adelantar a Rabier Monteiro sin embargo está trabajando durísimo para hacerse con esos dos puntos que serían de nuevo dos puntos que él sumaría y que dejaría de sumarlos Teo Monteiro así como los cuentan en el equipo son cuatro cuando quien tiene la vuelta rápida es tu competidor directo en el campeonato evidentemente si la vuelta rápida tuviera otro piloto Gomendí es menos grave son dos fíjate que bien organizados en 1'30 los tres primeros Monteiro Rabier y Kovalainen en 1'31 hasta el undécimo Álvarez Gomendí Hernández Bernoldi André Pla Vallés Ricci y no Vidot no ya en Ricci y en el italiano nos paramos y ya en 1'32 Vidot Porteiro Donoso y Kartikeyan Kartikeyan tiene problemas si 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 Kartikeyan tiene problemas que mal fin de semana acabar abandonando tal vez y quien está haciendo una gran carrera como hemos comentado antes es Sergio Hernández que vuelve a estar justo a espaldas de su compañero de equipo y se confirma lo del japonés le vuelven a doblar ese chico hay que traer otro del japonés eso que va de amarillo vamos a ver muy igualados Monteiro y Rabier tan solo siete décimas de diferencia entre ellos pero ojo porque ahora Rabier ha sido más rápido que Monteiro 1'39 le ha sacado 1'31'8 casi un segundo casi un segundo me sale a mí que le ha cogido Rabier a Monteiro y no nos hemos dado cuenta de lo que le ha pasado bueno tal vez con el doblado sí bueno tal vez no porque es en esta vuelta será esta vuelta cuando se note no 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 porque lo han pasado ya lo han pasado sí pero lo tenía lejos sí algo ha pasado ahí porque Monteiro ha perdido mucho terreno lo ha recuperado Rabier y quedan cuatro vueltas de infarto para estos dos pilotos porque las diferencias son escasas en el circuito vuelve a sopar viento racheado cambiante mira mira como lucha como se pelea Monteiro con el volante vamos a ver en este próximo paso tú por el campeonato deseas que gane Monteiro para que se ponga más igualado ¿no? a ti te gusta como director deportivo hay lucha deportiva me gustaría que ganaran todos porque como es posible pues hombre sí que es verdad que te hago estando en su casa ahora de todas maneras fíjate que en este segundo sector le ha metido le ha recuperado dos décimas a Rabier entonces bueno vamos a ver si esto se estabiliza y verdaderamente tal vez lo que pasa es que con la tercera posición se va a ir más tranquilito de aquí de estos los puntos que va a sumar la vuelta rápida ahora viene Montmeló que Montmeló se le da muy bien pero Montmeló hay una circunstancia nueva en el campeonato y es que los entrenamientos se van a celebrar al estilo Fórmula 1 una única vuelta el sábado y es la Superpol no Superpol la Superpol es normalmente el sistema en que los 6 o 10 primeros realizan una sesión suplementaria una sola vuelta aquí todos los pilotos tendrán dos sesiones a una sola vuelta cronometrada una vuelta de lanzamiento vuelta cronometrada y de aceleración y esta innovación la han aceptado a los equipos en realidad ha sido a petición de los equipos lo han pedido solo para Barcelona por un tema de desgaste del neumático Barcelona es un neumático es un circuito muy exigente con los neumáticos muy abrasivo tiene muchas curvas de derechas que solicitan mucho especialmente el neumático delantero izquierdo y para evitar conflictos en que en tu vuelta buena en el tren no subiera una bandera amarilla y tal pues no solo o alguien que haya tráfico ponga tráfico ahí se solicitó por parte de los equipos y evidentemente pues encontramos que era una buena propuesta y si sale bien se perfectará no porque alarga mucho si es verdad que alarga mucho y hablando de neumáticos si vamos a estos rígames con el neumático va a ser difícil bueno intenta quitarle metros al circuito para ver si se le hace más pequeño y no va a poder con la vuelta rápida lo ha intentado tres veces y ahora ya ha caído en el 1.37 ya se ha ido a más de medio de vuelta rápida lo único sería fíjate Monteiro que es que está irregular 1.34 ahora sí ha recuperado tres décimas bueno está ahí a lo mejor haciendo un poco lo que al ciclismo llama la goma a ver a ver me pillas me pillas 31.3 fíjate ahora es Rabier el que ha perdido mucho tiempo 31.3 bueno es que parece sencillo y cobalainen vuelta rápida 1.30 132 esos metros que ha recortado en la chican madre mía ya puede espabilar Monteiro cuando se lo digan por radio evidentemente ahora por radio se la ha jugado cobalainen se la ha jugado y le ha salido muy bien ahí tienen el líder que va a recuperar esos dos puntos recuerden cuatro porque los llevaba su principal rival esos dos puntos de vuelta rápida y lo ha hecho fíjate a dos vueltas del final a dos vueltas del final es complicado para Monteiro ahora mismo porque él está líder son 15 puntos y si arriba así te sales exactamente entonces por ir a buscar esos dos en realidad cuatro puntos y te sales pues es una papeleta es una papeleta ahora la cabeza da vueltas ahí en el volante estas son aquellas jugadas que a veces pues acaban decidiendo un campeonato al final tengamos en cuenta que de acabar así tanto en la carrera anterior como en esta cobalainen ha salvado dos situaciones de match no de match de setball porque el match acabará cuando acabe la última carrera aceptamos setball de setball que significan ocho puntos imagínate pues si Monteiro hubiera conseguido tener las dos vueltas rápidas hoy aquí se hubiera ido a casa con ocho puntos menos de diferencia sobre cobalainen es que prácticamente no hubiera alcanzado en la clasificación pero era con lo que él contaba pero en el equipo de setor Pons es que ahí hay mucho cerebro en ese equipo hay mucho cerebro rápidamente se han dado cuenta han dicho bueno salvemos primero las vueltas rápidas y luego ya veremos lo que hacemos últimos metros para Thiago Monteiro ya no va a tener oportunidad de rebajar ese registro de 1.30 1.32 por tan solo unas milésimas le va a arrebatar 20 milésimas me sale yo creo que era 150 y algo lo que tenía Monteiro 20 milésimas dos puntos sabrosos dos puntos jugosos dos puntos apetecibles para la clasificación general que van a volar del bolsillo del portugués que se va a consolar con la victoria en esta manga con su segundo puesto en la primera y con salir como héroe en casa eso si se lo han respetado ha triunfado y se suele decir que nadie es profeta en su tierra en este caso Thiago Monteiro lo ha hecho sale reforzada su candidatura como principal piloto luso con la esperanza de que algún día pueda llegar a la Fórmula 1 pues aquí ha confirmado esa tendencia además la tercera victoria de Monteiro en el campeonato después de las dos victorias que consiguiera en el circuito Belga de Folder bueno digamos que abre un poco más la lucha por el campeonato respecto a la situación en que se llegaba a la primera victoria si porque Bernoldi hoy ha pinchado después de su prueba con el VAR con VAR el jueves parecía que podía venir aquí a poner de nuevo en fila a todos si no Bernoldi se va a conformar con una séptima posición por detrás del español Sergio Hernández bandera cuadros para Thiago Monteiro Rabier que es segundo Kovalainen va a ser tercero y si no hay cambios el argentino Juan Cruz Álvarez cuarto Omendi quinto y Sergio Hernández que prácticamente debuta en la categoría sexto hay que ir al puesto 10 para encontrar a Adrián Vallés que al final ha salvado los trastos y está entre los 10 primeros y en el puesto 13 el otro español Félix Porteiro bueno pues vamos a despedir esta transmisión recordando que Kovalainen sigue líder en el circuito de Cataluña dentro de 15 días le veremos defendiendo ese liderazgo de nuevo ante el ataque de este hombre hasta Thiago Monteiro y supongo que allí también Enrique Bernal y supongo que ahí a las pilas y el campeonato queda todavía mucho pescado por vender todavía nadie puede echar las campanas al vuelo y aquí sale mucho más cerrado sale mucho más explicado esto ha sido todo desde el circuito de Estoril en Portugal esperemos que se lo hayan pasado muy bien con estas dos series de las World Series ya así queda la rima hecha y siguen ustedes con lo mejor del deporte en Televisión Española y siguen ustedes